Música Música ¡Cállate! 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 Mira, me has conseguido una cama gratis un taxi gratis Pero es que yo he estado todo el día aguantando a tus niñanas Es que desde el primer momento que has empezado a hablar conmigo en el avión Estaba leyendo la bolsa del vómito No te ha dado ninguna pista de que no me interesas nada Y a gente me preguntaría por qué ¿Cómo aguantas tan bien? Porque he estado contigo He estado con Carlos Kaufman Mullen Y he estado en una habitación aguantando toda tu mierda No haces gracia ¿Ya sabes lo de la fiesta? Sí Sí, te he visto en la entrada ¿Sabes lo que eso significa, no? Por supuesto El momento justo para trincarle a alguien ¿Pero qué dices? Y vas como el culo con ella ¿Pero qué dices, carapán? Mira, las tías, lo que les pone Son unos tipos duros El chico malo Y la grano, y no como tú Te das más vueltas que la M30 A ti te voy a hacer caso Después de una pelea tremenda me he hecho de casa Me dejó una cicatriz en toda la cara El día siguiente en el colegio todos se burlaban de mí Lo habría matado Si me hubiesen dejado salir de aquel sitio Me habría matado Luego me internó en un hospital psiquiátrico De allí me he hecho de borrar malas pastillas Estuve Estuve dos años Estuve dos años Hola, chico, muerte ¿Ya tenéis que entrar con Valle esta noche a la fiesta? Puede ¿Por? Bueno Había pensado que vinieses conmigo Pero si ya tenéis planes Bueno En ese caso Me lo puedo pensar Suena genial Sabes cuánto Bueno Ahora descansa Que te quiero un tuyito para mí Esta noche Tranquila Tengo aguante Puedo esperar Bien Y yo mismo Y yo pensaba que el pavo venía a ayudarme Para meter a mi madre en el agua Y que no se debiera todo Y le digo Pillarte una pierna Y yo pillo la otra ¿Pero qué voy a hacer? Mira Esta gente luego se convierte en clientes fijos Y yo estoy matrimoniendo toda la mañana para llevar a mi madre Que me han hecho sacar un beneficio Por una madre se hace cualquier cosa Y más si está impedida ¿Impedida ni qué? Si es que está mejor que yo Si lo único que le pasa es que no... Que no le cierra Y ahí es donde entro yo Estabas con Valle Sí ¿Y cómo se lo ha tomado? Bueno Ya está encantada ¿Qué tal? Me encanta Tenerse de onda garra Ah Toma El José Alfredo ese Que dice que le llames para... Bueno Para lo que tenías que hablar ¿Vale? Pensé que era boludo Machotes Ni de coña, eh Ni de coña Que no coño Mariconadas nada Los dos ahí Desnudos Dios Porque tapándonos No Que tú calles, joder Madre que me parió No te preocupes colega Lo siento Se te iba a quitar a tu único ligue ¿Un canapé? Un canapé Y todos los que tú quieras No te preocupes 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 No te preocupes